¡Hola, Befis! Hoy en Cruz Roja, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a aprender a realizar una mochila de desastres, porque es diferente a un botiquín en casa. ¿Qué es lo que vamos a necesitar, Ángela? Antes que todo, una mochila que ustedes tengan en casita puede ser empleada una mochila de la escuela que no han utilizado, que a veces ya estamos por la temporada de vacaciones y para que sirve que sus papás les compran una nueva. Aquí podemos guardar cosas bien importantes. La primera, esta mochila nos sirve para los desastres. Ya ves que aquí se dan mucho las inundaciones o algún sismo, algún temblor. Siempre estar preparados ante todo, para cualquier situación. Y para eso, en nuestra mochila, ¿qué podemos poner, Befis? Cruz Roja te aconseja siempre llevar un cambio de ropa, porque a veces no da ni tiempo de salir, hay que evacuar, hay que salir rápido. Entonces, siempre un cambio de ropa es indispensable. ¿Qué más podemos echar, Befis, a nuestra mochila de desastres? También un radio, porque hay que estar bien al pendiente de cualquier cosa que pueda suscitarse y estar informados, más que todo. Algunos alimentos enlatados, porque sabemos que a veces se va el gas, la luz. Siempre tener comida ya enlatada o preparada, atún, frijol, demás. Por supuesto, el agua embotellada. Y sobre todo, algo bien importante, Ángela, ¿cómo van a saber nuestra identidad? Pues bien importante, nuestros documentos esenciales, actos de nacimiento, credenciales, algo que nos identifique, que sepan que nos llamamos Ángela Itzel, en este caso. Y algo, ¿qué más, Befis? Algo extra, una lámpara, una linterna, baterías. Y en esta mochila, ya ustedes, Befis, van a estar bien preparados para cualquier desastre. Claro que sí, para que ustedes lo sepan, Befis. Befis.